ya los últimos ya los últimos ya los últimos se le echa hijo no pero ya no le siguieron bien le echamos bien a la plancha no la plancha no tiene que ser la carne porque la plancha bien a la plancha se le echa se raspa primero y se le echa a tratar y fin es que le echamos a la plancha si le echaron pero a la primera si como la ven Marisol? bien rica rara la mía no ella la ve especial dice mentiroso tu? rica rica pájenme el cuchillo ahí ve asistente esta vez tocadita la amarilla ya me tiene las pechugas yo le voy a pasar el sapo ahí le dice jajajaja venga para la casa que yo le voy a pasar el sapo jajajajaja jajajajaja jajajaja que le mienta el maestro jajajaja Ya pensé que era sapo de hule No era sapo de carne ¿Verdad que esta María tiene crianza de sapo en la cara? Sí ¿Si crianza tiene? Por eso que fuera bueno que hiciera curandera Sí No hiciera pistillas ¿Sí? A 3 dólares 3 dólares el sapo No el sapo es más caro porque tiene que ser más caro A 20 El sapo El remedio de agua puede ser a 5 y a 10 Ajá Y solo la consulta vale 3 María 7 con 10 no estuvo así ¿Le va a regalar esa? No, ella la rompió ¿Vale ahí ve? Eche más No, no eche más Espera, Mónica Déjame ahí Ah, si ya lo voy a cerrar a la pez de narga ¿Verdad? 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 No hombre, yo lo mismo La otra vez que me mira Yo lo mismo, me miro No hombre hija Que usted está igual Lo único que está engordando Va a ser el único problema Pero está igual pues La misma sal con pimienta, eh A ustedes ya le van a dar paja a la María Y ella va a sentir ella la divina No Ya va a sentir ella más dulce Ajá Yo lo mismo como y yo como leche Y ya mi espuma usada me da para dos tortillas o una Porque cuando como bastante me duele Porque no soy, digamos ¿Y qué le duele? El estómago cuando me pasa Por eso le digo que tiene flujo nasal Sí Sí Reflujo pues Él le tapa las narices Mira aquí le echaron hueso Mira, es más buena, yo le dije que me echaron pedazo de hueso ahí Es la posta María Es la posta María Es la principal de los huesos ahí Ajá Hay que alistar una mesa, Micho Bien alegre, la mierda Ay, que como es el paradero de los cuares animales para... Ajá Nacen para alimentarse a la humanidad ¿Todo 70 para limpiar? ¿Todo 70? No hombre, esa tanda Para limpiar a que no se negreje Oh, sí Para tirar el pollo Sí Para tirar el pollo Yo he traído otro pedazo Hoy sí se le volvió mañana Más que me decirte guía, morderle la pierna ¡No se ha dañado Marisan! ¿Lo quitó? No, me pones No se ha dañado Le vi Más que me delinecé yo y... Ya iba a morderle la pierna de la mamá ¡No se table! ¡Auuh! ¡Che, la leina! ¡Mamá! 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 ¿Vamos? ¡Mamá! No se le puede quitar con la espátula para minchar. Hay unas que son así, con cilos, ¿ya las ha visto? Sí. Esas son buenas, vamos a comprar unas dos. El otro año. Con lámina de esta sí se puede hacer, de este gruesor, porque esta es lámina. Es que de cacha tiene en cacha de parro, ¿eh? ¿Cómo sí? Ya suelo. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué huele ya? Sí, huele rico ya. Huele, huele. Huele pega. Huele, huele. No se puede. Sí. A ver si hay que enfriar. Sí. Huele, huele. las cebollas para que vea una cosa seria esta bicha como ya va a acompañar ya come dice va año y medio y que tiene para acá ya lo hiciste no si esa es la fecha indicada esa es la fecha indicada no aniversario es ese cumpleaños cumpleaños no un 8 de diciembre dice que es la semana santa año y medio coja seria reproducen más bien ese día sábado de gloria alberto el más pequeño de nosotros lo picó así al palo ve el de enojado picó el palo así ve y mi mami lo va agarrando mano en la tarde porque lo había dejado todo picado y el siguiente año ni le cabían los mangos en el palo es que sábado sábado de gloria es el punto donde uno puede pijar el palo no te pijar el palo usted maría maría pijar el palo aquí no te pijar el palo es que se pijar el palo después la sombra no porque cuando hagamos ahí la casa hay una gran caja ahí cabe una gran caja si cabe una pero le ponen tubo cortado si esta pichada pinta venga 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 le va a hacer unas cuantas camitas verde jajaja jajaja ahorita no pienso en eso jajaja es que me va a dolor de cabeza dice usted no va a preguntarme así es la ley de la vida uno lo cría y ahí uno lo cría por otro le mande es bonita es una película si bonita bonita si ya estuvo ya ya estuvo aquello pura sangre crío ya es una extranjera una extranjera venido papi me voy a cambiarme jajaja 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 de la amiga Marleni que este que es que dije que abajito trabajaba ella de allí donde fuimos nosotros ajajaja y dicen que allí este pupusería Osorio parece que me dijo dice que allí este las hacen más buenas allí trabajaba ella si como hay por puestos aquí hay por puestos si hay puestos que las hacen buenas y puestos que no puestos que el reto y el prezo si porque allí no puestos que el reto porque allá donde la niña soyla donde fuimos soylita llamaba allí era más buena que allí donde fuimos todo estaba fresco el pollo la salga si la salga medía la daban un poquitillo la salga daban así no ya no está pagando ajá ahí vamos a ir la próxima la próxima vamos a ir al comedor Osorio yo creo que Osorio me dijo ella la salga hasta en la textura como lo tienden a uno como te dijeron como te dijeron como le dijeron y las cosas le piden por favor bien raro que te dijeron que te dijeron como te dijeron que te dijeron que te dijeron ¿Puedes ser un llanto? Sí, la oíste. Y otra de las cosas es que cuando la hermana Marlene estuvo allí hace años. Sí, hace años. ¿Cuál es cambio? Saludos y lo mandó la amiga María Salgado. Saludos. Saludos. Que salió bien de la operación. Sí, salió bien, dicen. Mucha fe en Dios, le digo, que lo saca de unos apuros a unos. De unos apuros a unos. Amiga Verónica, a ver cómo estará. Estaba bien, en esa época me... Uy, me puse. Estaba bien, me... Trabajando duro. Sí, le dije a ese aceite. ¿Está? Sí. Fíjelo ahí con los dedos amarillas, eh. Y con acá la polla. Dígame, le quedo viendo. Y yo pensé que iba a hacer la nariz. Venga. Mira este ladito acá. Ya me lo voy a pasar allí. Sí. El pollo dijo. Pollo con papa. Grande. Es alajones María. No, no, no. No, no, no. Y es encoje también. Sí, por rato sí. Sí. No, no. Esa vio usted que el ule encoje y el cuero tira. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El ule, si usted lo compra chiquito, le queda masocada. Como con el sol se va a ver este... Me dejaron bien. El ule se te devuelven. Sí, es chiquita. Sí. O en agua caliente. No, no. El propio ule. Es una curva. Ya se hace la cebolla. ¿Quién es la cebolla? No. La bota de ule. Créanme, lo que hasta a ti se hace. Sí. Y el zapato de cuero... Compra lo chiquito que lo tira. Te lo suena. Bueno, ya le digo que... Es buen lado, es tira. ¿Qué es lo primero que uno... Que es la cosa que entra duro y sale aguadito, ni amarillo? ¿Dentra duro y sale aguadito? No sé No sabe, mía María, ¿cuál es el volado que entra Duro y sale aguadito? Los gireos, pues, la María No, el chicle, pues El chicle El chicle entra duro y sale aguadito ¿Y cuál es la parte más sensible Del hombre y la mujer? Vaya, más fuerte A ver, ¿sí? Los ojos Los ojos, ¿dónde? Los ojos Los ojos Una pregunta, ¿no? ¿Dónde está?